Déjenme seguir, si quieren me pueden dar letra también, porque yo... El 69... Qué lástima, porque yo quería el 7, decíle. Dame letra. Eso, qué lástima. Yo la digo. Qué lástima, porque yo hubiera preferido el 7. ¿Vos le dictás a ella y Ricky me dicta a mí? Dale. ¿Qué trajeron? Ay, Dios mío. El 7 es un número muy difícil, decíle. Ahí está. El 7 es un número muy difícil, Grace. Para mí no hay nada difícil. Decíle, hola, Rubia. ¿Rubia? Hola, Rubia. Hola, Rubia. Acercate, me vayan acercando a Ceci, ¿no? Para mí no hay nada difícil. Brinden, brinden, me gusta. Bríndense, mirándose a los ojos. Nerviosa, te juro. Nada, podés, sos actriz, podés. Y nos labios en eso. Mirá qué lindo. Señores, vamos a una pausa cortita, cortita. ¿Qué haces? Narraba de sorpresa. No. Yo lo que te digo es lo siguiente. Yo lo que te digo es lo siguiente. Llamá a todos tus amigos del Facebook. Llamá a todos tus amigos del Twitter. Que pongan el programa porque después de la pausa se viene el beso que vos estabas esperando. ¿Está bien? ¡No! Dame tus besos. ¡Álzame tus besos! ¡Dame tus besos! Y no me conformo con uno solo. Quiero más besos. Quiero más besos. ¡Ven, dame tus besos! Quiero más besos. ¡Ven, dame tus besos! ¡Ven, dame tus besos! ¡Ven, dame tus besos! Estás como comido torta y ahí me sacaron mi porción. ¡Qué bueno! Es verdad. Ella te la sacó y se la dio. Señores, seguimos con esto. Yo le he sacado porque usted está haciendo zapping ahora y ve esto. Yo le cuento que Graciela Alfano, entre otras confesiones, dijo que le encantaría tener una relación con otra mujer. Y otra de las fantasías de Graciela Alfano es Evangelina Anderson. ¿Por qué no? ¿Usted qué dice? Y está intentando levantársela en vivo. No eres más linda del país, sino una. Gracias. La Pamela Anderson, argentina. Ni hablar. Más joven. Bueno, ahora seguimos tirando la voz, pero quiero preguntarle algo a Evangelina, que esto también te va a ratoner a la voz. Yo me voy a quedar con la torta de Evangelina. Sí, con crema. ¿Querés con crema, no? Con crema, sí. No es lo mismo. Bueno, contame cómo vas a hacer con el tema... ¿Va a ir un revuelo con el tema del sexo y el mundial y el sexo y la concentración en Pretoria? Porque tengo entendido que a la primera fecha no vas. No, 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 no porque no me di la vacuna todavía, de la fiebre amarilla. Perdón. ¿Qué? ¿Querés que te dé la vacuna? ¿Sabés? No, oiga. Sé poner inyecciones. Está atenta, Graciela, está bien. Además, en esa cola tan perfecta, viste, no hay cómo errarle. Pero pará, pará, lo mejor no es cola, lo mejor es en el brazo. Me parece que es en el brazo. Es en el brazo. Bueno. Bueno, si es en el brazo, se la doy en el brazo. Me dejaron el brazo, bueno. Pero yo me sorprendés, Graciela, ¿tenés jeringa? Yo sí, tengo. Tengo muchas jeringas. ¿Tenés jeringas en casa? Abajo de la cama. Hay que tener muchas jeringas, puede pasar cualquier urgencia. Gracias, Sol de mañana. Gracias, man. Gracias, man. Te quiere mandar un beso. Mira, 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 mira. Ah, bueno. Y ahora le tiene que sacar la cremita en la nariz. Quedó la cremita en la nariz. ¿Querés que te la saque con el dedito? Con el dedito. Con el dedito, ¿no? ¿Con qué querés que te la saque? ¿Con qué puede ser? ¿Con la boca? Toma, mira la cámara. Además, no me van arender. Ay, límite. No. ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte, corte! ¡Dame! ¡Dame!